Ah, ya está. Mes amigos, ¿cómo está? ¿Está bien? Espero que te salga bien hoy. Siguiendo con el tema del objeto directo, complemento, objeto directo y objeto directo, indirecto, indirecto y directo, les voy a hacer unos ejemplos que a veces son un poquito como más complejos. Y vamos a hacerlo bien facilito y desmenuzando la oración, ¿ok? Porque eso es lo que les va a dar la táctica para poder desempeñar bien el tema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta oración. Écrivez une lettre a votre mère. Écrivez une lettre a votre mère. Eso es como un papá diciéndole a sus hijos, por ejemplo, escríbanle, ustedes, porque le dice a ustedes, escríbanle una carta a su mamá. Y entonces, ojo, empezamos enseguida a hacer el ejercicio. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es, bueno, es vous. Vous, porque, pero no está, esto está aquí en forma imperativa. Vous es el sujeto. O sea, ustedes, escríbanle. Dice, écrivez es el verbo principal. Ahora, lo que vas a hacer es averiguar sobre qué cae el verbo. ¿Qué? El objeto directo. ¿Qué? ¿Qué se escribe? Una carta. Y mira que aquí no hay preposición. O sea que es un objeto directo. Écrivez quelque chose. Écrivez une lettre. Y, ahora, vamos a describir el objeto indirecto. Vamos a buscarlo. ¿A quién? ¿O a quién? ¿O sobre quién recae la acción indirecta de escribir? A votre mère. O sea que votre mère sería el objeto indirecto. Porque aquí está la preposición, el machete, el truco, el secretito que hace que el verbo escribe. O sea, ahí hay un objeto indirecto. ¿Ok? Porque escribe un lettre a votre mère. Escrivez quelque chose. O escribir una cosa a alguien. Entonces, tenemos un objeto directo y un objeto indirecto. ¿Qué empezamos? A reemplazar. Si yo quiero decir, escribanle una letra a su mamá, yo puedo empezar a reemplazar. Si yo quiero reemplazar el objeto indirecto, ¿cómo sería? Escribanle a ella una carta. ¿Cómo reemplazaría votre mère? Sería con el pronombre lui. Vamos a hacerlo con rojo para que esto... Aquí está. Escribanle a ella una carta. Escribanle a ella una carta. Pero si yo quiero decir, escríbansela a su mamá, escríbansela. ¿Qué le van a escribir? La carta. ¿Qué es el objeto? Directo. Entonces, ¿cómo sería? Si es femenino. Escribela. Escribela a votre mère. Entonces, yo puedo decir, escríbanle una carta a su mamá, escríbanle a ella una carta o escríbansela a su mamá. O yo puedo decirle, decir también reemplazando los dos, escríbansela a ella. Escríbansela. ¿Qué? La carta. ¿A ella? ¿A quién? A su mamá. Entonces, sería, écribela a lui. Écribela a lui. Lui siempre va a ser objeto indirecto. Y el objeto directo que es la carta, aquí yo lo reemplazo. Lo reemplazo acá. Y lo reemplazo aquí. Entonces, me es a mí. Espero que hayan entendido un poco. Es un poco de práctica la cuestión. Y bueno, espero que les haya servido. Voy a ver si hago otros videos para que empecemos juntos desglosando la oración. Y así vamos viendo bien cómo vamos haciendo el reemplazo con los pronombres objeto directo e indirecto. Au revoir. A bientôt.